Mami llegó tu loco tonazo, y te arrancé a la otra vez con el fundazo Y me dijiste que te diera el paso, pero ya yo intento tener un fraco No te imaginas cuantos compañeros tenis, me dice a la fin de hacerse que yo vien Yo vien, yo vien, yo vien, en la dicha to' de ready, yo vien, yo vien, yo vien, yo vien Yo vien, 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 yo vien Sigo oficial, no soy cariño